Vayamos ahora a España porque siguen aumentando los contagios por coronavirus. Incluso España ya superó a Italia en esta cifra con más de 117 mil contagios, pero para hablar de este y otros temas, saludo como cada tarde a Ana Pastor, periodista de Neutral.es. Ana, te saludo, buenas tardes. ¿Cuáles son las cifras este viernes en España? Pues no son buenas las cifras este viernes en España. 932 personas más muertas, lo que convierte la cifra de fallecidos en España por encima de las 10 mil. Y luego está el dato de contagiados, como tú decías, 117 mil, pero sigue siendo un dato que no es del todo real, porque en España y en otros muchos lugares no se está haciendo test a todo el mundo. Es verdad que con los datos que tenemos se ha frenado un poco el ritmo del contagio. Hoy, por ejemplo, sabemos que se ha contagiado un 6%, ayer decíamos un 8% y la semana pasada pasábamos de la decena. Así que ese ritmo de contagio se ha reducido, pero desde luego no tapa la impresionante y terrible cifra de fallecidos que todavía tenemos. Y ese dato importantísimo que acabas de dar, que no en todos lados se está haciendo la prueba para detectar el COVID-19. Ana, pero también está el otro lado de la moneda. No todos son malas noticias porque también hay muchas personas que se están recuperando de coronavirus, incluso personas de gran edad, mayores, adultos mayores. Por citar algunos casos, un hombre de 93 años y otro con 101 años de edad. Sí, la verdad es que es increíble y lo vamos a ver en imágenes. La población más golpeada en todo el mundo y también, lógicamente, en España es la gente más mayor, la que más nos preocupa y por eso es importante el confinamiento. Ahí estamos viendo como una persona de 101 años, otra persona de 93, entre otras, porque en España tenemos todos los días también imágenes de este tipo. que forman parte de los 30.000 que han conseguido curarse. También es una cifra importante que, como digo, no tapa lo demás, pero ahí estamos viendo como esa mujer y también un hombre han abandonado en las últimas horas los hospitales recuperados con esa edad. Son los luchadores, la verdad es que es impresionante verlo. Qué maravilla poder tener este tipo de imágenes y hablar de personas recuperadas. Ana, hoy te voy a poner de buenas, hoy te voy a sacar una sonrisa. Vamos a terminar mostrándote el video de una mujer que cumplió años, su nombre es Lolita, y todos sus vecinos se la ingeniaron para celebrarle su cumpleaños. Ve, por favor. Lola, mira esos carteles, mira esos carteles, ¿qué pone ahí, Lola? De esta manera le festejaban su cumpleaños a esta mujer. ¿Qué te parece, Ana? Bueno, es una muestra más también de cómo en España la gente está intentando acompañar, lo decíamos, a la gente más mayor, Lola, Lolita, como la llaman sus vecinos, no se daba cuenta de lo que había en los carteles, era su cumpleaños, está sola, lógicamente, y se tiene que proteger de las visitas de los demás, pero nadie quiso perderse la oportunidad en el barrio de poderle cantar el cumpleaños feliz. Lo estamos viendo mucho estos días, la red, el tejido también de la gente buena en España es importante, por lo menos para cerrar el viernes con una sonrisa, como tú decías. Muy necesaria en estos momentos, mi querida Ana, y que le dan un cariñito al corazón, como hemos estado diciendo a lo largo de estos días. Te abrazo fuerte desde acá, Ana, nos vemos la próxima semana. Un abrazo desde aquí también. Estados Unidos presentó cargos por narcotráfico y terrorismo contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Esta acusación fue anunciada por el secretario de Justicia, William Barr, y también incluye al número 2...